Música Bien, nos encontramos en San Pedro y San Pablo Tepuscolula, pueblo mágico de la Mixteca Oaxaqueña, en este hermoso lugar denominado La Cacica. Este ejemplar lugar que tenemos en nuestra comunidad, bueno, pues data de la época de la colonia, en el cual por muchos años estuvo abandonado, abandonado, pero esto nos data una historia, una historia enterrada que hoy florece. Además, quiero decirles que en el año 2000, ¿no?, nace este proyecto de restauración de la Casa de la Cacica. En aquel entonces estaba de autoridad el profesor José Martínez Espinosa, juntamente con el Comité de México y algunas otras personas, como la Fundación Hardelud. Quiero decirles que nace este proyecto para rescatar y revivir este centro cultural que tenemos en Tepuscolula. Además, quiero decirles que este lugar estaba abandonado, ¿no? Una parte o mitad del terreno pertenecía a una propiedad privada, a la familia Beltrán, donde el municipio de ese entonces tuvo que comprar esta parte para unirlo con la Casa de la Cacica, ¿no? Y a partir de ese entonces, la Fundación Hardelud le pone mucho interés en Tepuscolula para florecer, vuelvo a repetir esta palabra, lo que hace muchos años nos dio historia. Pero tenemos con nosotros al gran amigo, arquitecto Salomón, Salomón Soto, que ha vivido durante muchos años aquí en Tepuscolula, y él ya se ha familiarizado con la historia porque él ve a Tepuscolula como un lugar donde, pues, se da a creer, ¿no?, y lo ve como un pueblo donde ya lo siente de él, ¿no? Y queremos decirle al ingeniero Salomón que nos narre, que nos cuente la historia de este patrimonio cultural que tenemos de la Cacica. Adelante, ingeniero Salomón. Bueno, pues, primeramente me presento, soy el arquitecto Salomón Soto García. Fui encargado de residente de la obra aquí de la Casa de la Cacica a partir del 2020. Les voy a platicar un poquito la historia en general de la Casa de la Cacica, por qué fue nombrada así y por qué se dio este inmueble. En el año de 1550, aproximadamente, los dominicos ya hacían, ya estaban aquí, o sea, llegados aquí a Tepuscolula, en un lugar que se llama Pueblo Viejo, que está en el sureste de la población, en la parte alta de la comunidad, que le llaman Pueblo Viejo. Ahí ellos estaban habitándose con el rey mixteco, en el cual el rey mixteco predominaba gran parte del territorio aquí de la mixteca alta, en el cual, al tenerlo en presencia, al señor le daban aproximadamente tributo la gente de la comunidad y aproximadamente tenía una población aproximadamente entre 2.000 habitantes allá arriba en Pueblo Viejo, en el cual ellos le daban tributo a su rey. Y en ese momento, cuando los frayles dominicos llegan aquí a Tepuscolula, llegan aquí a Tepuscolula, se topan con este rey, en el cual el término rey, ellos les parecía un poco exagerado, aquí podemos decirlo así, términos más comunes, para no meternos en mala etimología, y ellos le dicen, bueno, pues su rey o reina que está predominando aquí en la región, vamos a tener que cambiar ese término, y te vamos a decir a ti hombre, cacique, y a ti mujer, cacica, y de ahí nace ese nombre, término español, que luego les voy a mencionar por qué cacique y cacique, en los términos, porque varía, que una época es tributo, y posteriormente ya es esclavitud. Entonces, a raíz de eso, llega un término en el año de, más o menos, de 1522, allá arriba en Pueblo Viejo, y determinan que este rey tiene demasiada población, les visitan mucha gente, demasiada, aproximadamente estamos hablando a su alrededor, los visitaban 10 mil habitantes, imagínense, 10 mil habitantes allá arriba, en la parte del cero de Yucundá, entonces se quedan así como diciendo, no, este rey tiene mucho auge, entonces a partir de eso, los frailes se dan cuenta, de que tenían que hacer una capilla un poquito más grande, y viendo la parte territorial que tenía el rey, se asoman a la parte sureste, y ven en la parte de abajo, una parte donde ahorita ya no podemos ver lo que es el sembradío, ven una laguna, y le dicen, allá queremos hacerlo, allá abajo queremos hacer esa capilla, y me imagino que les comenta el rey Mixteco, les dice, ¿por qué abajo? Si allá abajo hay agua, y le comentan los frailes, les dicen, no, no en el agua, en la loma, de ese lago, entonces a partir de esa fecha, empiezan los diálogos, y empiezan a hacer la intervención, del trazo de la capilla abierta, que en ese momento, se medían con varas españolas, una vara española aproximadamente, mide 83 puntos, y 4 milímetros, aproximadamente eso mide una vara, y cuando ellos empiezan a poner, el trazo de la capilla, que vio el rey, que no nada más eran unas 10 varas, eran más de 200 varas, entonces él, en ese mismo periodo, estamos hablando del año 1550, empieza a hacer también su palacio, su palacio, pero del lado, o si, del lado poniente, del trazo de la capilla abierta, la capilla está trazada, de oriente a poniente, y la cacica está orientada, del poniente al este, entonces, se ve una relación muy interesante, entre estos dos inmuebles, por eso la casa de la cacica, o la que ahorita la conocen, fue construida, empezada en el año de 1550, y su duración de su palacio, duró aproximadamente 20 años, su construcción, su construcción, se cree, que le cuentan los historiadores, que fue a la par de la capilla abierta, igual con sus 20 años de construcción, por eso está a la par de la capilla abierta, por eso duró aproximadamente, entre 1550, hasta 1570, duró su construcción de la casa de la cacica, y como ustedes sabrán, en los periodos que llegaron los españoles, pues trajeron, ahora sí, valga la redundancia, o valga el término, se oye un poquito mal, las epidemias, que ahorita, precisamente, en el siglo XX, tenemos una epidemia, entonces, a raíz de eso, el rey, que estaba, el rey mixteco, de Tepozculula, él muere, él no ve terminado su palacio, él muere, en el transcurso de la construcción, muere, él, su esposa, y sus hijos, pero sus hijos, como ya tenían linaje, con otros reyes, de otros lados de la región, uno de ellos, era el linaje de Tilantongo, el rey de Tilantongo, una de sus hijas, del rey de Tepozculula, se casa, con este, con este rey de Tilantongo, y cuando mueren, los reyes de Tepozculula, a él le corresponde, claramente, tener, y ser dueño, de este palacio, entonces, él viene, el rey de Tilantongo, viene aquí, a Tepozculula, en la, terminando, o durante las epidemias, y él, toma este palacio, del rey mixteco, y, lo que tiene el problema, él es que no puede tener, dos palacios a la vez, y deja a sus sirvientes, en todo su alrededor, para darle, mantenimiento al palacio, en ese momento, se oyen las palabras, de una, de una reina mixteca, de Tamazulapa, esa reina, precisamente, esa reina, se topa, que era la hija, ilegítima, de este rey mixteco, o sea, la hija, que no estaba registrada, en el linaje, de la, de aquí, de Tepozculula, entonces, a raíz de eso, ella, como era de Tamazulapa, y no tenía, tanta jerarquía, llega, ahora sí, que, con los, indicados, este, españoles, términos, podemos decir, que me pasa, el término de español, que vinieron los, señores, que, que manejan la ley, en ese momento, y vienen, conjuntamente, con los, para desalojando, al, al palacio, que a ella, le correspondía, como, como el linaje, que era ella, entonces, ella, también tenía, un nombre nativo, como el rey mixteco, pero, la, la terminología, que ellos manejaron, era más, especialmente, tenerlo, como, un, es, un nombre, español, que se oiga, más o menos, ella, se llamó, Catarina de Peralta, pero, en realidad, hasta el día de hoy, no tengo el término, de cómo se llamó, su nombre natural, a raíz de eso, ella, se, se adjudica, ahora sí, a la mala, podemos ir a la mala, sacando, a los sirvientes, de este rey de Tilantongo, que era, el rey, este, también el término se me pasa, que, era Felipe de Austria, también se puso ese nombre, término, se quita ese, le quita, y al final, al final de tantos conflictos, ella se queda, con este palacio, y a raíz de ahí, se le nombra, la casa de la cacica, al término de esta reina, de esta reina de Temazulapa, a raíz de ahí, desde, de 1550, hasta 1750, hubo el linaje mixteco, ahí se, ahí podemos decir, que si hubo, el linaje, del cacique, la cacica, de, del tributo, a raíz de 1750, hasta 1900, ya, que cambia el término, y se vuelve, el término de esclavitud, por eso se llama el cacique, y a raíz de 1750, entra ya el, los españoles, a, a tener, o sea, acceso a este, a este, a este palacio, y en ese momento, empiezan, a, a cambiar el uso, de los espacios, que quiere decir, empiezan a tumbar, paredes, del palacio, de los monumentos, de, de todo lo que tenía alrededor, y lo convierten, en una casa colonial, podemos decir, ahora, en el siglo XX, en donde tocó todavía, a mí a ver, ver, que tenía la barda, completamente, muy alta, de cuatro, cinco metros de altura, con una fuente al centro, y alrededor, tenía unos cuartos, pero de piedra, totalmente, del material, de piedra de indique, de piedra, de más, más suavecita, que le llaman, aquí en esta región, en realidad, lo que podríamos apreciar, en el 2000, nada más, se veía, parte del, así que, de la nave principal, que es el, que ahorita están viendo, la parte del fondo, y la parte del remate, que es el friso mixteco, nada más se veía, algunos chalchihuites, generalmente, y la parte superior, totalmente, ya perdida, por tanta, por el, o no darle el mantenimiento, indicado, que se tenía que dar, entonces, a raíz de eso, nace, el rescate, de la casa de la cacica, en el 2000, en el año 2000, con la fundación, Alfredo Ojar, que antes, no se llamaba, fundación, Alfredo Ojar, se llamaba, amigos de Oaxaca, posteriormente, se puso, Sicaru, y el tercer término, ahora, es fundación, Alfredo Ojar de Luz, entonces, por ese motivo, se empezó, a intervenir el inmueble, conjuntamente, con la autoridad presente, que en aquel entonces, estaba, el profesor, Pepe Martínez, en su cabildo, y conjuntamente, con el comité de México, de la Ciudad de México, ahorita, se me van los nombres, de la presidenta, que estaba representando, y, ahí, se empieza a intervenir, el inmueble, y a rescatar, la casa de la cacica, la conocen así, porque, el término, casa, lo hacen, porque, parecía, una casa española, pero, en realidad, estaban, dentro del palacio, del rey Mixteco, exactamente, estaban encima, de ese, de ese palacio, y vuelvo a recalcar, tumbaron, gran parte, de los muros, y techo, que tenía el palacio, y por eso, cuando llegamos, en el 2000, como dice aquí el profesor, esto también, estaba como un establo, era la parte, donde, tenían vacas, y chivos, y borregos, y en la parte, del casco principal, era, el basurero, de la comunidad, ahí tiraban basura, exactamente, y a raíz de eso, se hizo el motivo, de intervenirlo, y darle un uso, a este espacio, y a través, de estos años, desde el año 2000, hasta 2015, hubo interrupciones, por ejemplo, de, de muchas cosas, intervenidas, de la, de la política, pero, se logró, constantemente, terminar, el inmueble, gran parte del inmueble, porque lo demás, totalmente, estaba arrumbado, y estaba, ahora sí, rellenado, para tener, otro nivel de espacio, a raíz de eso, intervenimos, con los materiales, originales, del palacio, que fue, la piedra de Endique, que es, la piedra blanca, la cantera, que la pueden ver, en la parte superior, como la ventana, y en la puerta, y en el soplo, del inmueble, y el bijarro, que ese es, el inmueble, la piedra más maciza, que así lo conocen, con término, que es, el que no se pudo tumbar, en aquellos años, entonces, por eso, predominó, es gran parte, de este inmueble, en este, en este, en este recinto, a raíz de eso, hemos conllevado, y solicitado, a la gente, que lo cuide, porque es un beneficio, que le tiene, a la comunidad, y la cultura, de la realeza, y la cacica, de la cacica, de la cacica, bien arquitecto, brevemente, nada más, díganos, aquí se hicieron, unas escarbaciones, y se encontraron, vestigios, de que hubo, pues, algunos elementos, que unían, a la cacica, en esta parte baja, díganos, que significa, en esta parte plana, ahí tenemos, unos pequeños muros, y unas escalinatas, ah mire, que es un conjunto, como usted dice, cacica, y la capilla abierta, así es, a raíz de estas excavaciones, cuando, el nivel, estaba aproximadamente, del nivel, que ahorita pueden ver, en la rampa, de uno de los patios, principales, de la cacica, estábamos, a más o menos, como unos, siete metros, de altura, a nivel, donde pasa, la calle, lateral, de la casa, de la cacica, y se hicieron, exploraciones, precisamente, se hicieron, exploraciones, y encontramos, indicios, de muro, que todavía, pueden ver, pegados, con cal apagada, y con baba de nopal, que todavía, podemos ver, en el siglo XXI, en el cual, ven el espesor, de muro, que tenemos, este espesor, de muro, lo que hace, es que, precisamente, en esta zona, en esta zona, de la miséca, tiembla, entonces, a raíz de eso, estos palacios, están hechos, aproximadamente, aproximadamente, entre, la medida, de centímetros, entre los 60, 80, hasta un metro, de espesor, de ancho, entonces, quiere decir, que estos, estos muros, resistían, sismos, verdaderamente, bastante fuertes, a raíz de esto, ahora que hemos pasado, los últimos sismos, de aquí, del Istmo, hemos visto, que la Casa de la Chacica, a través, de estos sismos, no ha tenido, ni un solo rasguño, de estos sismos, de que, pasaron, no tiene, ni fisura, no tiene, absolutamente, nada, porque indica, que el espesor, la altura, y el, el techado, de viguería, con la, con lo que tenía, anteriormente, que era, que tejamanil, con tierra, eso consolidaba, y daba, un elemento, sólido, para que no se cayera, y se encontraron, bastantes tipos, de vasijas, vasijas, en el cual, estaban bruñidos, a base con, con ese bruñido, de la grana de cochinilla, pero a veces, la técnica, también, influyó mucho, en la técnica española, porque la técnica española, ya tenían, unas vasijas, un poquito, ya mejores, más, más estética, y en cambio, las vasijas, mixtecas, eran un poquito, más simple, pero, encontramos, por esta, por esta zona, encontramos, una vasija, con sus patas, de tres patitas, de serpiente, que indicaba, que eran las, las patas, que ahora, se tienen, en los, en los, así que, en los platos, o los, pero ya de metal, ahora, eran, eran de barro, esos fueron bruñidos, a base de ese, de ese, de ese barro, que se hacía, aquí en la mixteca, pero, lo bonito de eso, es que tenían, los colores, originales, de ese rojo óxido, del amarillo ocre, de la azul turquesa, entonces, había, una fusión, de las dos culturas, del sentido, de la, de los, de los, ornamentos, de los platos, como de todo, en general, pero, sí, lo que pasó aquí, es que, cuando muere, o así, el cacicaldo, mixteco, llega el cacique, o así, que el cacique español, y se adjudica, del inmueble, y lo cambia, le cambia el uso, completamente, le cambia el uso, exactamente, así es, muy bien, bueno, finalmente, bajo esta agüita, que nos manda, el dios Tlalo, y usted está narrando, pues, para todas las personas, que nos van a ver, por este medio, porque es muy agradable, difundir la cultura, que tenemos aquí, en el pueblo de San Pedro, de San Pablo, a través de su voz, ¿no? Gracias. ¿Qué le puede usted decir, a los visitantes, que, pues, hemos visto, que, a partir de que, se hace llamar, pueblo mágico, nuestra comunidad, pues, nos visitan, a nivel estatal, a nivel nacional, y, ¿por qué no decirlo? También hemos visto, ¿no? A nivel internacional, vienen a visitar, a nuestro pueblo, ¿qué les puede decir? Bueno, pues, les puedo, los puedo invitar, aquí, a, a este, a este recinto, de verdaderamente, el orgullo, que tiene, de Pote Poscorula, y tenemos, porque ya me integro en él, ya, ya tenemos bastantes años, viviendo aquí, como es el profesor, los, los invito a que, a que visiten, la Casa de la Cacica, porque, así como les voy a decir, es el último palacio, que queda en América Latina, y Mixteco, o sea, si hubo varios, si hubo varios, si hubo varios, mixteco, pero el día de hoy, podemos poder, o así contar con el dedo, y el único, que queda en pie, y que lo están viendo, es este lugar, que es, la Casa de la Cacica, exactamente, por eso, yo los invito, a todos en general, a nosotros mismos, de la comunidad, como en todo, en el estatal, nacional, internacional, que nos han visitado, y se han llevado, un gran, un gran rato, un buen sabor de boca, conociendo estos, este inmueble, que tiene variedad de piedra, en el sentido del inmueble, y tiene sus patios, muy interesantes, porque la Cacica, tiene diferentes patios, pero como, ustedes lo pueden notar, los patios, son aterrazados, quiere decir, que va, bajando el desnivel, que hace, que estos patios, o así, que se, que se simulan, así como, nuevamente, a la cultura, ahora sí, del clásico, de la clásica, de las pirámides, por ejemplo, así de Moltealbán, de otros monumentos, pero este es un post clásico, en el cual, yo los invito, claramente, a conocer, sus colores, de la casa de la Cacica, sus piedras, de la Cacica, y también, su humilde gente, que también, le abre, los brazos abiertos, para todo en general, y toda la nación. Pues gracias, arquitecto Salomón Soto, amigo de Tepozcolula, gracias por compartir, esos conocimientos, y difundir, a través de su voz, todo el historial, que tenemos aquí, en San Pedro y San Pablo, de Tepozcolula, pues muchas gracias, gracias, y saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!